¡Hey Caliche! ¿Qué va? Está chimbada, es que todo no sirve, es que yo no sé manejar esto. ¿Qué le pasó pues? Que eso no suena, hermano. Pero es que usted con eso es modo avión. No, avión, ¿y eso qué es avión, hombre? Eso es un celular, un avión está chimbado. O sea, que se queda sin señal. Dígame, ¿cómo le va a entrar una llamada o cómo le va a sonar o cómo le funciona el WhatsApp si está en modo avión? Yo no sé qué es esa chimbada de modo avión, hombre. Pues o sea, que le quitan toda la señal, hombre. Ya, ya, ya. Entonces, ¿cómo hace? Para ponerlo pues así no se da cuenta. Vea, ahí lo están llamando. Vea. Conteste a ver. Oiga. 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 ¿Con quién? Con el doctor. O sea, ¿cuáles somos? ¿Somos que estás chimbando ahí? Era para ensayar. Sí, para ensayar, hombre, ni qué chimbada. ¿Y entonces cómo ensayábamos? Sí, hombre, sí, hombre. Sí, hombre, gozando a un hombre. No ensayando que hizo nada. Que están cuevonando vos también, hombre. Ya, hazme por acá y ve a quien escucha. Vá, hazme por cuál acá, hombre. Pero usted le hace un favor y también se nos ha acordado, pues. Cuevonadas, hombre. Por gozando a uno a uno. Pues no me llame a que le ayude. No me llame. Por gozándolo a uno a uno. No me llame. No me llame. No me llame. No me llame. Yo no te estoy llamando a vos, hombre. Vos es el que me estás vacilando ahí llamándome a mí. No me llame.